¡Claudia Sheyman Pardo, candidata única de Morena! ¿Cómo está Tultitlán? ¿Cómo que no se oye? ¿Cómo está Tultitlán? ¿Cómo es el Estado de México? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por eso hoy decidimos que en el templete iba a haber puras mujeres por el día de hoy. Pero no quiero dejar de saludar a algunos compañeros que están aquí. Por ejemplo, a nuestro candidato a senador por el Estado de México, al doctor Eugenio Martínez. Eugenio, cariños. Y a dos compañeros que son parte del comité de campaña que nos acompañaron en el proceso de la encuesta. A nuestro compañero Ricardo Monreal. Y a nuestro compañero Manuel Velasco. Gracias a todos y a todas, no me da para presentarlos, pero fíjense, Día Internacional de la Mujer. No es para celebrar este día, aunque sí, porque que vivan las mujeres del Estado de México, que vivan las mujeres de México. Pero este día se decretó en 1975 por Naciones Unidas. Su origen es una huelga en Estados Unidos de mujeres que pedían igualdad de salarios con los varones, con los hombres, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y lo decretó Naciones Unidas, porque es un día para reflexionar sobre los derechos de las mujeres. Fíjense, durante muchos años en nuestro país, como en otros lugares del mundo, las mujeres ni siquiera votábamos para elegir a diputados, senadores. Tampoco nos consideraban para ser electas para algún puesto de elección popular. De hecho, tiene apenas 70 años que la mujer puede votar. O sea, probablemente nuestras abuelas, o mi abuela, por ejemplo, pues no pudo ejercer su derecho al voto, al principio, hasta que se permitió. Y eso no fue nada más gracia de un presidente, fue un movimiento de mujeres sufraguistas que exigieron en México y en el mundo el derecho al voto. Ahora, seguimos luchando las mujeres, porque podamos tener la igualdad con los hombres. Somos la mitad de la población y apenas por primera vez en la historia, después de 200 años de la República, va a haber una mujer en la presidencia de la República. Y es una mujer humanista transformadora. ¡Feliz libertad! ¡Feliz libertad! ¡Feliz libertad! ¡Feliz libertad! ¡Feliz libertad! ¡Feliz libertad! Y llegar a la presidencia, pues es un símbolo, es un símbolo para nuestras hijas, para nuestras nietas. Yo digo que llegamos a la presidencia con nuestras ancestras y con nuestras hijas al mismo tiempo. Pero no solo se trata de que una mujer llegue a la presidencia, se trata de que sigamos defendiendo, avanzando en la transformación con los derechos de las mujeres. Y hace unos días, en el Zócalo de la Ciudad de México, primero, ¿fueron ustedes? ¿Algunos de ustedes? Estaba llenísimo, ¿verdad? Y hace unos días, en Querétaro, porque he estado de gira desde el primer día, quiero visitar los 300 municipios, perdón, los 300 distritos federales de todo el país. Y lo vamos a lograr. Hace unos días, presenté una serie de puntos, que si me permiten, se los explico, y después hablamos de otros proyectos para avanzar en la transformación. Proyectos para mujeres. Primero, vamos a elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres, que ya dice algo. Pero hay que fortalecerlo. Y también que diga claramente en la Constitución que debe erradicarse, debe legislarse, para que las mujeres no vivamos más violencia, ni en el hogar, ni en ningún lado del espacio público ni privado. Vamos a hacer otras leyes también. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hice una ley cuando fui jefa de gobierno. Se aprobó por el Congreso de la Ciudad, que se llama El agresor sale de casa. Y yo me pregunté, ¿y por qué la mujer se tiene que esconder si ella es la víctima? No, la mujer se queda en su casa con sus hijos y el agresor se sale de la casa. Eso es justicia. Y vamos a llevar esa ley a todo el país, no solamente en la Ciudad de México. Otras leyes que garanticen el salario igual para el trabajo igual. A las mujeres desde aquella época, desde el siglo XIX, que lucharon las mujeres en Estados Unidos, todavía cargamos que si hacemos el mismo trabajo que el varón, se nos paga distinto, se nos paga menos. ¿Ustedes creen que eso es justo? Por eso vamos a legislar a trabajo igual, salario igual. Que ya no haya brechas salariales entre hombres y mujeres. Vamos a llevar a la legislación los gabinetes paritarios. Ya el presidente tiene gabinete paritario. Aquí nuestra compañera, que aprovecho para enviarle un saludo a Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, tiene gabinete paritario. Pero así como está legislado, para el Congreso hay que legislarlo también para los gabinetes. Si somos la mitad de la población, pues tiene que haber la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Porque todavía el sexenio pasado, me platicaba la gobernadora de Guerrero, que en Guerrero había un gabinete de puros hombres antes de que llegara Evelyn Salgado. Solamente había una mujer y era en la Secretaría de las Mujeres. Pues como si las mujeres no tuviéramos capacidad. Claro que tenemos capacidad. Como en el gabinete del presidente, que hoy se presentaron en la mañanera. Una compañera, Rosicela Rodríguez, al frente de la seguridad pública de nuestro país. Igual una compañera al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Bienestar, de la Consejería Jurídica. Que haya igual número de mujeres que de hombres en los gabinetes. Ahí va otra propuesta. A ver qué le parece a los varones. Vamos a hacer un programa social. Ese programa es especial para las mujeres de 60 a 64 años. Es universal para todas las mujeres de 60 a 64 años. Y dirán los hombres, ¿y por qué a nosotros no? Se los voy a explicar. Las mujeres nos hemos dedicado por muchos años al cuidado en la familia. Las mujeres cuidamos a los hijos, cuidamos al marido, nos encargamos del quehacer del hogar. Que por cierto no debería ser así, ¿eh? A los hombres también les toca lavar los platos y hacer la cama también, ¿sí o no? Pero bueno, las mujeres nos hemos encargado de hacer ese trabajo. Llegamos a los 60 años y muchas seguimos siendo a más de casa. Ya nos dejan a cuidar a los nietos muchas veces, porque la hija trabaja. Pues es el momento de retribuirle a las mujeres que han trabajado tanto por su familia, que han trabajado tanto por sus pueblos y que han dado tanto a la nación. Por eso a las mujeres de 60 a 64 años, todas, sin excepción, van a tener un apoyo para que puedan tener cierta autonomía económica. Que les permita dedicarse a ellas. Que no tengan que depender de si el marido les dio algo de recurso, sino que ellas puedan tener un poco, por lo menos, para poder, ya que dieron tanto tiempo a la familia, un ratito para ellas. ¿Les parece bien? A ver, a los hombres, ¿les parece bien? Levanten la mano. Unanividad. ¿Qué más vamos a hacer para las mujeres? Vamos a hacer un programa especial para las mujeres embarazadas. Se llama 40 más mil, porque son 40 semanas de gestación, más los mil primeros días de las y los infantes. Queremos que desde la primera infancia, desde el embarazo, tengan acceso a la salud, que puedan ser apoyadas. A veces las mujeres embarazadas nos sentimos solas, no tenemos un conocimiento mayor. Y por eso es este programa de 40 semanas y mil días para la atención a la salud. Y después, vamos a hacer un programa intensivo para erradicar la violencia contra las mujeres, que es la peor forma de discriminación que puede haber hacia nosotras. Vamos a obligar a que todos los ministerios públicos, todas las fiscalías generales, tengan una fiscalía especial para atender la violencia contra la mujer y los feminicidios. Un número como el 911 que hicimos en la ciudad, asterisco 765, para atender exclusivamente a las mujeres, para asesorarlas y también para atender en casos de violencia en el hogar. Y vamos también a fortalecer varias acciones más. Número uno, entre las que ya dijimos, vamos a crear lo que yo llamo centros de educación inicial. No son guarderías, porque no se trata de guardar a los niños y a las niñas. No son estancias infantiles, porque eso lo pervirtió Calderón, con una corrupción tremenda. Son centros de educación inicial, sea con las madres o centros de educación inicial que provea el Estado. Así como se provee la educación pública, los centros de educación inicial. Eso es parte de lo que llamamos un sistema de cuidados. Porque las mujeres tenemos el derecho a salir a trabajar, si así lo deseamos. Y que nuestros hijos sean bien cuidados. Fíjense, yo fui a la guardería del Issste desde los ocho meses, porque mi mamá trabajaba. Mis hijos fueron a la guardería del Seguro Social desde muy pequeñitos. Y tienen que tener las mujeres por si desean salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos o a sus hijas. Este es parte de un sistema de cuidados que vamos a desarrollar a través de la SEP y a través del DIF. De tal manera que las mujeres sean apoyadas. Vamos a apoyar a las mujeres. Vamos a disminuir la violencia como lo hicimos en la Ciudad de México. Ahí bajamos en 30% los feminicidios en la ciudad. Y también apoyamos a las mujeres a través de los centros pilares y otras acciones de apoyo. y en particular ahora a las mujeres de 60 a 64 años. Todas estas medidas les llamamos República de y para las mujeres. entre otras acciones de desarrollo para las mujeres. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar de otros temas aparte de los apoyos, los derechos de las mujeres. fíjense, este 2 de junio ya es el día de la elección. Ese día tenemos que votar todo por los partidos de la coalición. Tenemos que votar por la presidencia de la República. Por las y los senadores. por los diputados federales y diputadas federales. Por los diputados locales y las diputadas locales. Y por las presidencias municipales. Todo morena. O si se desea todo partido verde o todo partido del trabajo. Porque este 2 de junio vamos a tomar una decisión trascendental, histórica. Se trata de que el pueblo de México va a decidir. O avanzamos con la transformación o regresamos a la corrupción y los privilegios. ¿Quién quiere seguir avanzando con la transformación? O regresa el gobierno de antes. Ese es el grito, el sentimiento que se oye por toda la República. He recorrido casi 3 veces el país y en todos lados se grita transformación que siga la cuarta transformación de la vida pública. Y yo digo que nos toca continuar, consolidar y avanzar con la cuarta transformación. ¿Por qué digo continuar con la cuarta transformación? porque vamos a llegar el primero de octubre porque de que vamos a ganar vamos a ganar. Vamos vamos a llegar el primero de octubre fíjense el privilegio vamos a ir al Congreso con un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador el mejor presidente que ha habido en la historia de México y vamos a continuar con los principios de la transformación nosotros venimos de un movimiento social que no se nos olvide nosotros luchamos porque el presidente llegara a la presidencia hubo fraudes electorales denostaciones guerras sucias como ahora pero en 2018 el pueblo de México dijo es la hora del pueblo y llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y se ha gobernado con principios muy claros y esos van a continuar le llamamos el humanismo mexicano algunos principios del humanismo mexicano ustedes los conocen por el bien de todos primero los pobres ¿qué quiere decir eso? que si se apoya al que menos tiene al que trabaja todos los días pero no tiene la posibilidad de tener un salario digno o a los adultos mayores o a las personas con discapacidad que si se apoya al más vulnerable al que menos tiene a todo el país le va bien fíjense lo que está pasando en México una moneda fuerte al mismo tiempo desarrollo económico crecimiento inversión extranjera directa no hay inflación a poco antes era igual porque aquí aprendimos que la economía es para todos y para todas se riega desde abajo no desde arriba desde abajo por eso no vamos a traicionar el movimiento y vamos a gobernar con el mismo principio de por el bien de todos primero los pobres el segundo principio con el que vamos a gobernar es la austeridad republicana el principio juarista de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre fíjense todo lo que ha hecho el presidente pensión adulto mayor becas a los jóvenes obras estratégicas como el tren maya el interoceánico obras por todos lados y de dónde se acaban los recursos pues de erradicar la corrupción y los privilegios o a poco quieren que regrese el avión presidencial o la pensión expresidentes no por eso vamos a gobernar con los mismos principios no puede haber gobierno rico con pueblo pobre el gobernante tiene que estar en la justa medianía con salarios justos pero nada de utilizar el recurso público para beneficio personal y el tercer principio para todas y todos los que somos candidatos ahora que lo tengamos bien presente el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás nada de que llegamos al poder y se nos olvida el pueblo de México nada de que llegamos al poder y se nos olvida el territorio vamos a seguir gobernando para todo el pueblo de México para el bienestar del pueblo por eso digo continuidad de la cuarta transformación consolidación de la cuarta transformación porque el presidente deja mucho andado ha hecho muchísimo pero hay cuestiones que hay que consolidar por ejemplo quedó en la constitución que la pensión adulto mayor es de los desde los 68 años ahora que lleguen nuestros diputados senadores vamos a consolidar de que es desde los 65 años y asegurarnos que nunca su aumento esté por debajo de la inflación que siempre haya pensión adulto mayor ya ven que ahora la oposición anda diciendo que ellos siempre apoyaron los programas sociales que ellos siempre estuvieron de acuerdo con la pensión adulto mayor que ellos siempre estuvieron de acuerdo con que subiera el salario mínimo ¿ustedes ustedes les creen? pues es que imagínense si dijeran que están en contra pues menos gente votaría por ellos ya de por sí entonces tienen que decir que están con los programas sociales pero no es de convicción para nosotros sí es de convicción que todas y todos los adultos mayores tengan una pensión universal desde los 65 años y como en los pueblos originarios nosotros veneramos a los adultos mayores de nuestro país que son lo mejor que tenemos vamos a consolidar el apoyo a jóvenes de preparatoria las becas para jóvenes que van a la universidad el sembrando vida el apoyo a los agricultores del campo los programas sociales que hay ahora nos toca consolidar también las obras estratégicas del presidente por ejemplo el tren maya ya va a ser un tren de pasajeros pero ese tren también tiene que ser un tren de carga para el desarrollo del sureste nos va a tocar a nosotros consolidar ese proyecto ya está el tren interoceánico es un tren que va por el Istmo de Tehuantepec si saben dónde está el Istmo es la cintura de la República Mexicana ahí donde está la distancia mínima entre el Golfo y el Pacífico bueno ahí hay un tren de pasajeros de pasajeros y de carga el presidente ya hizo un rompeolas ahí en Salina Cruz en Oaxaca pero a nosotros nos va a tocar hacer el puerto de Salina Cruz un gran puerto moderno y ampliar el puerto de Coatzacoalcos un puerto moderno amplio grande para que ese interoceánico sea como el canal de Panamá que lleve mercancía de un lado al otro del mundo y ahí también nos va a tocar consolidar 12 polos de desarrollo para el sureste que ya se licitaron ya se empieza a invertir pero nos va a tocar a nosotros consolidar esos proyectos y muchos otros que vamos a consolidar tiempo atrás decían es que llega un nuevo presidente y se le olvida lo que hizo el anterior a nosotros no se nos va a olvidar lo que hizo Andrés Manuel López Obrador vamos a guardar su legado y lo vamos a consolidar con las grandes obras estratégicas y sus grandes derechos y programas sociales pero nos toca avanzar todavía más en la transformación ¿qué otro programa estoy planteando? además del de mujeres de 60 a 64 estoy planteando que todos los niños y niñas que van a escuela pública todos sin excepción tengan una beca mensual ya lo hice en la ciudad de México va a ser paulatino y les voy a explicar por qué apoyamos a los adultos mayores a los jóvenes pero hay que apoyar a la infancia porque la educación pública además de que es y tiene que ser la mejor de todas las educaciones por eso queremos mucho al Magisterio Nacional que está aquí presente también las niñas y los niños a veces no aprovechan totalmente la educación sea porque no llegaron desayunados a la escuela porque les falta su uniforme o algunas otras cuestiones de útiles escolares entonces nosotros vamos a garantizar que tengan todo lo necesario para aprovechar la educación entonces becas universales para todos los niños y niñas que van a escuela pública que más vamos a hacer yo digo que hay que fortalecer los derechos del pueblo de México porque la educación no es un privilegio no es una mercancía es un derecho el acceso a la salud no es un privilegio no es que tengamos que tener dinero para tener acceso a la salud es un derecho la vivienda debe ser un derecho el salario justo es un derecho del pueblo de México y por eso la cuarta transformación lucha por el bienestar del pueblo por los derechos del pueblo así que en educación además de la beca vamos a ampliar el número de preparatorias y de universidades en el país fíjense si lo pensamos deberíamos tener el mismo número de preparatorias como secundarias tenemos así es en Estados Unidos así es en Europa pero ahora no hay suficientes preparatorias o con Aleps o bachilleres o cualquiera de estas formas y nosotros queremos que los jóvenes estén en la escuela también dicen que en la oposición que van a ser cárceles nosotros no queremos a los jóvenes tras las rejas los queremos estudiando por eso vamos a hacer preparatorias de universidades y vamos a garantizar no crean que no sabemos cómo hacerlo lo hice en la Ciudad de México hice preparatorias e hice dos universidades la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud hoy 50 mil jóvenes estudian ahí pues esas las vamos a hacer nacionales aparte de las universidades Benito Juárez que hizo el presidente y vamos a garantizar algo que a mí me pone muy orgullosa y les voy a decir por qué cuando fui joven participé en un movimiento estudiantil el del Consejo Estudiantil Universitario que por ahí algunos compañeros de la generación todavía me saluda el CEU ese movimiento luchó en contra de que se elevara la colegiatura en la Universidad Nacional Autónoma de México los jóvenes de entonces decíamos que porque decía el gobierno de entonces que los jóvenes para estudiar tenían que valorar la educación y por ello se tenía que pagar y nosotros ¿qué dijimos? no, no es como cualquier mercancía la educación la educación no es una mercancía que se compre con dinero la educación no es sólo para los privilegiados que lo puedan pagar la educación es un derecho establecido en el tercero constitucional por eso vamos a garantizar que todas las universidades públicas que todos los institutos de educación superior pública sean gratuitos para los jóvenes de México vamos a garantizar el acceso a la salud el presidente avanzado mucho lo critican de que si los medicamentos y otras cosas pero miren también nos tocó complicado estos seis años ya venía mal el sistema de salud y luego nos toca la pandemia dos años de pandemia apenas en el dos mil veintidós el presidente inició el rescate de los sistemas de salud él va a avanzar mucho pero a nosotros nos va a tocar avanzar más todavía vamos a hacer el sistema nacional nacional de salud pública para el bienestar en donde esté el IMSS el Issste y el IMSS bienestar se ve a invertir para que haya equipamiento médicos médicas generales especialistas familiares hay que formar más médicos también porque en el periodo previo al presidente cerraron las escuelas de medicina por eso no hay médicos especialistas y vamos a consolidar el sistema de salud pública todo mexicano y mexicana va a estar afiliada a ese sistema de salud y vamos a garantizar la atención a la salud pero también la prevención porque ya me andan criticando y lo vi ahí en los medios porque dije el otro día que no hay que comer comida chatarra eso lleva diabetes hipertensión es mejor alimento sano que no se requiere no es un asunto de recurso económico sino de no tomar tanto refresco tanta comida chatarra y por eso vamos a hacer un programa de salud preventiva y además hay que hacer ejercicio en la ciudad dice el programa ponte pila y los pilares para que todos y todas hagamos ejercicio hicimos la clase de box más grande del mundo en el zócalo de la ciudad así que va a ser desde la prevención casa por casa hasta la atención de la salud con los medicamentos gratuitos porque la salud el acceso a la salud también es un derecho del pueblo de México la vivienda ahora envió una iniciativa el presidente de la república para que el infonavit haga directamente las viviendas que no tenga que estar contratando empresas para hacer las viviendas que luego se va mucho dinero ahí y apoyamos esa iniciativa y con esas y otras iniciativas dije yo en el zócalo que por lo menos vamos a hacer 500 mil viviendas en el sexenio que tengamos para poderle dar viviendas sobre todo a las y a los jóvenes de nuestro país y con eso se va a crear empleo el salario tantos años que nos dijeron que si se subía el salario mínimo iba a haber inflación subió el salario mínimo el presidente y estamos en los niveles mínimos de inflación dijeron que no iba a haber inversión extranjera directa si el salario subía y estamos en los niveles más altos de inversión extranjera directa lo que pasa es que a ellos no les interesaba las y los trabajadores de México a nosotros sí por eso esta iniciativa que se envió a la constitución para que el aumento al salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación y siempre haya mejores salarios en nuestro país las pensiones se va a echar para atrás el régimen de pensiones que hizo Cedillo que hizo Calderón y se va a recuperar la pensión digna para las y los trabajadores del Estado y los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social la garantía del salario justo a las maestras y los maestros de México a la Guardia Nacional a los policías es un modelo distinto al viejo modelo antes del presidente López Obrador es el del bienestar del pueblo de México de eso se trata avanzar en la cuarta transformación y vamos a seguir haciendo obras públicas vamos a hacer más trenes ya los inició el presidente y vamos a hacer más trenes de pasajeros por todo el país vamos a hacer carreteras también para poder comunicar mejor a México más puertos y aquí en el Estado de México dos proyectos especiales que ya me va a tocar trabajar con Delfina o tres tres temas esenciales para el Estado de México el primero el transporte público ya estamos trabajando en el sistema de transporte público con el cual vamos a apoyar al Estado de México el segundo el acceso al agua porque hace falta agua potable en toda la zona metropolitana del Valle de México por la sequía se está recibiendo menos agua del sistema Kutzamala y tenemos que estar preparados por si sigue esta sequía hicimos muchas obras en la ciudad pero hay que hacer más obras para garantizar el acceso al agua y el tercero la seguridad garantizar la seguridad para todas y todos los habitantes del Estado de México les voy a decir algo hace seis años estaba yo haciendo campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y me decían que como era mujer no iba a poder atender la seguridad de la ciudad que como decían es usted flaquita menudita no creo que pueda usted con la seguridad en la Ciudad de México de veras eso me decían en las colonias pues les voy a decir una cosa dejé la ciudad con una disminución de la mitad de los homicidios del 2018 al 2022 y 60% menos de delitos de alto impacto de que se trata seguir apoyando a los jóvenes y avanzar en la cero impunidad una mejor fiscalía un mejor poder judicial porque la seguridad no solo es del presidente de la gobernadora es de las fiscalías y también del poder judicial que dejen de estar liberando a tantos delincuentes por eso vamos a apoyar al Estado de México pero además vamos a garantizar más democracia en el país vamos a garantizar si así lo aprueba la ciudadanía y hay plan C es decir la mayoría en el Congreso en el Senado que los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral ya no sean electos por unos cuantos sino por el pueblo de México que los jueces y los ministros de la Suprema Corte de Justicia en la Nación sean electos por el pueblo de México dicen que eso es autoritarismo como si son electos por el pueblo es autoritarismo eso es democracia nosotros siempre hemos luchado por la democracia en el país así que me dio mucho gusto estar aquí con ustedes vamos a seguir avanzando les voy a dejar una tarea a todos los que están aquí hoy en Tultitlán cada uno de los que estamos aquí tenemos que hacer un comité de 10 personas distintas a las que vinimos hoy y esas 10 que vayan a votar el 2 de junio ¿les parece? a ver levanten la mano todos los que están de acuerdo por mi amigos amigas compañeros compañeras no se preocupen yo llevo en el corazón en el pensamiento en la historia los principios de nuestro movimiento nosotros no mentimos no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo del Estado de México ni al pueblo de México ¡que viva Tultitlán! ¡que viva el Estado de México ¡que viva la Cuarta Transformación! ¡que viva las mujeres! ¡que viva México! ¡que viva México! ¡que viva México! México! ¡que viva México! ¡que viva China! China! ¡que viva внутри! ¡que viva China! Gracias.